¿Qué es la construcción de los conceptos? Podemos ver un poquito de cada una de estas cuestiones en dirección entonces a esta construcción, a esta propuesta de una constelación de conceptos. Empezando por la, quizás, la primera canción que un geógrafo se pone, de manera vacía, ¿dónde están las cosas? ¿por qué están ahí? Entonces, esta pregunta nos trae el concepto de localización, de situación, de posición, que son conceptos también clásicos de la biografía desde hace mucho. Otra pregunta que nos decimos, ¿a qué distancia y hasta dónde el fenómeno se extiende? Junto con eso, entonces, el término extensión. En Brasil, hubo un geógrafo, amigo de Milton Santos, Carlos Santos, que desarrolló la idea de extensión. A partir de esa idea de extensión, un concepto que llamó de extensión. A veces yo voy a poner acá unos conceptos que son poco difundidos, pero que son creados acá en nuestro contexto latinoamericano. Yo creo que es interesante de identificarlos. Ahí la idea también de horizontalidad y verticalidad de los espacios que Milton Santos va a desarrollar en su trabajo, como algunos de sus conceptos más centrales. Ahí comencé también a imaginar la idea de espesor, la profundidad de los espacios, y la idea de textura. Y ahí, Dereus y Guatari también contribuyen cuando habla, en el capítulo entero de mil platos del libro, donde desarrolló esta idea de espacio visto y estriado. Aunque sea una discusión muy abstracta, nos trae, creo, muchos estímulos para pensar sobre la textura y la espesura de los espacios a partir de estos términos, y que Milton Santos va a denominar de rugosidad también. Creo que pasa por ahí. El estriado puede hacer un cuento con las rugosidades de Milton. Cuando se habla de esta gran cuestión de la extensión, también se está pensando de una manera en escalas, en escalas geográficas. Y eso interesa, no solamente al geógrafo, pero casi todo el mundo de las ciencias sociales en algún momento de trabajo tiene que saber cuál es la escala que predomina en este fenómeno. O quizá, en un pensamiento más contemporáneo, que incorpora la cuestión de la conexión, que después va a aparecer en otro momento, con cuestión central, la espacialidad diferencial que es propuesta por Irving la Cosa. Que son las intersecciones entre las escalas diferentes, desde el local hasta el global. Como que se da la interrelación, articulación entre estas diferentes escalas. Más importante del que simplemente, con una biografía más tradicional, definir la extensión bien limitada de un fenómeno. Trabajar con las articulaciones escaleras. Esos conceptos de escalares tradicionales, entonces, el lugar como local, que hoy está totalmente superado, pero que en la tradición geográfica había esta vinculación clara entre el lugar y el nivel local. La región siempre como meso-escala, eso creo que tiene aún una actualidad, de se hablar de... eso también, vamos a hablar de una clase entera ahí, que pienso que el jueves está previsto el debate sobre la región. Sin duda es una meso-escala, pero el debate que se pone es qué meso-escala es priorizada. En el pasado, siempre la región era una meso-escala internalizada al Estado. Por eso yo puse acá, como la escala tradicional, entre el local y el nacional. Que acá es el territorio, también en el sentido tradicional, que era el territorio del Estado. En el sentido más clásico, de la geografía desde Ramses, el territorio era el concepto vinculado a la idea de Estado, Estado Nacional. Entonces la región sería intermedia entre el local y el nacional. Eso es uno de los lugares, hasta hoy aún trabajando con esta... un poco esa idea. Sin duda es una meso-escala. Pero hoy hay todo un debate sobre la relación que se da directamente del local para el global. Y ahí ya complica todo. Por eso propuse poner al final la idea también polémica de globalización, que da otro debate inmenso ahí. Bueno, otra cuestión, que me parece, en este mismo nombre de... En esta misma relación, en este mismo patamarco, patamarcelino. ¿Cómo? La misma base de cuestiones. La versión que vincula espacio y tiempo. Hasta ahora no habíamos hablado de eso, pero no hay cómo huir de esa. La gran cuestión de las relaciones de espacio y tiempo. La duración, yo denomino esa relación espacial, y que está muy explícita en el concepto de Víctor Santos de acumulación desigual de tiempos, o de tiempo espacial, que él también propuso en esta idea de tiempo espacial, o tiempo geográfico siquiera. Tanto difundida esta idea que apareció en Brasil en un muro ahí, dibujado. Otra, muy importante, la versión de la delimitación, que acá yo asocié con la humanidad, porque hoy hablar de delimitación es hablar también de movilidad. Todo el tiempo el límite está dentro de un juego, de ir y venir. Esa cuestión en donde se pone, ¿con qué limitación de estos fenómenos ocurren? Dentro, fuera, interior, exterior. La idea de límite y frontera, que es muy profundida en la geografía. Pero hoy también la idea de umbral. En portugués se dice lineal, pero creo que es umbral en español. Lineal. El máfio, toda la discusión de máfio ahí, que se dibuja también en las ciencias sociales. También corredor de barrera. ¿Con qué accesibilidad? Ahí vamos a ver, más adelante también con más detalle en el curso, la idea de Robert Sacco, que define el territorio a partir de este fenómeno, de esta gran cuestión de la accesibilidad. Cuando se controla la accesibilidad, se transforma el espacio en territorio. A partir del momento en que se propone un control de la accesibilidad. que también es un control de la movilidad. Hay la idea de abiertos cerrados y los grados de impermeabilidad del territorio. Y la otra pregunta, ¿con qué movilidad, con qué velocidad o también con qué ritmo se da este desplazamiento en el espacio? Las ideas de Milton Santos, de fijo y flujo. La idea de desplazamiento, de circulación. La movilidad, mientras también difusión espacial, un término que viene de la biografía neopositivista, pero que puede ser también releído. La idea de expansión, de respiración. Donde, como desobramiento de eso, la inmigración, los varios tipos de inmigración. Y hoy, un nuevo concepto también que se propone mucho discutir en términos de movilidad, la diáspora, que antes era una metáfora y que hoy se transformó también en un concepto. Otra versión, la distribución, la conexión y la articulación espacial. Y ahí aparece entonces el desordenamiento espacial que están utilizados en las políticas oficiales de ordenamiento desde los años 60, por lo menos en Francia, como el americano del territorio que los franceses proponían. La idea de la descontinuidad. Y acá, para nosotros, muy importante, retomo acá a la misma parte anterior, la idea de zona y la idea de red. Porque eso dibuja para nosotros, pienso yo, dos grandes lógicas de organización del espacio. Lo que podemos denominar lógica sonal y lógica reticular. Ahí, cualquier de los grandes conceptos, lugar, región, territorio, se puede proponer en una forma más sonal, algunos, otros más reticular. Hay un juego, ¿no? Y a un lado de la historia de la biografía, muy claramente se manifiestan momentos de la biografía más tradicional, en que se sobrevaloraba lo sonal, y ahora, en las últimas décadas, se sobrevalora lo reticular. Y yo propongo un otro término que complementaría, quizá, estas dos lógicas, que yo propongo en la designación de aglomerado, porque el mundo no es solo organizado por un espacio lógico. Hay toda una ilógica, también, de organización del espacio. El momento, por ejemplo, en una favela en Río, que llega la policía, diciendo que va a retomar el territorio, tiene un conflicto con un grupo, una facción de narcotráfico. La gente lo sabe, hay momentos que no tienen ninguna noción de en qué territorio está. Si es el territorio oficial del gobierno de la policía, o si es el territorio de una facción del narcotráfico. Son momentos de inestabilidad tremenda dentro de este territorio, que no hay como definirse. Hay una lógica zonal que define áreas bien definidas, que el narcotráfico, a veces, propone casi que límites rígidos. Hay una favela que yo participo de un movimiento en Río, que para entrar tiene que pasar por un portal, donde tiene dos grandes toneles de cimiento, de un lado y del otro, y que pasa solamente un coche, para no pasar los coches de la policía que son mayores. Cabellón, que se llama acá, que viene la policía. Hay algún tipo de control, de accesibilidad también, propuesto por el pueblo. Hay que definir de manera rígida el territorio zonal que está ahí. Pero en verdad, son muchas redes también que se dibujan, de todo el tráfico de armas que también viene ahí, el tráfico de drogas que viene de fuera. Entonces hay toda una polaridad muy grande. Y pienso que en algunos momentos, entonces, no es vítima, si es una zona que se dibuja en este territorio o si es una red. Son involucraciones diversas que proponen ahí un momento de inestabilidad que yo termino un aglomerado espacial. Bueno, esta cohesión que significa también trabajar con concentración, inscripción en el espacio, implica trabajar también con la densidad espacial y esa desarticulación espacial propone una retomada, una relectura de términos como podo y centro, centro, periferio, no me puso ahí el centro periferio, pero veo que es un rol muy grande, una relación inmensa de conceptos que se puede trabajar en geografía. La idea acá no era, para ustedes, una discusión de cada uno de esos conceptos, pero verificar la multiplicidad de posibilidades a partir de las grandes cuestiones que se ponen para el peor trabajar. Antes de llegar a una propuesta de conservación, interesante retomar esta idea que ya comenté, de que hoy los conceptos son mucho más híbridos que en el pasado. Se proponen, por ejemplo, el territorio red, el territorio zona, Maneras de intentar dar cuenta de esa complejidad que el espacio geográfico donde el programio construía. Al contrario de la geografía más tradicional, estas constelaciones, por ejemplo, que valoraban el espacio más como un espacio homogéneo, un espacio físico, con esa lógica zonal que predominaba, o lógica en área, conceptos como medio ambiente, región paisaje, territorio, territorio zona, y un lugar con un local, que ya hablábamos antes. Esto es una retomada de lo que hablábamos antes. Una énfasis, por lo tanto, a la fijación, a la materialidad del espacio y la punidad y estabilidad con una limitación clara. Al contrario, las constelaciones más contemporáneas que proponemos denominar constelaciones más híbridas, o quizá, se tiene el mes muy polémico también, posmoderno, este espacio ahora relacionado, en que las relaciones no se dan simplemente entre objetos, por ejemplo, en el espacio, pero están, son definidoras del propio objeto, están dentro de él, que son constituyentes, de cada objeto geográfico. O sea, se puede definir una mesa, por ejemplo, por las relaciones sociales que llevaron a la construcción de esta mesa. Las relaciones sociales están acá, de alguna manera, en este espacio. Entonces, ese sentido relacional, que involucra, en que las relaciones son constituyentes del propio objeto, no es simplemente el espacio relativo en que la relación está entre los objetos. Se ve mucho más entre ellos que internalizadas. Y eso manifiesta, entonces, conceptos más complejos, como región red. Hay un artículo, por ejemplo, de Dematé, que hablábamos antes de Italia, que propone las regiones letras. El territorio red, con los cuales trabajamos también, la idea de multiterritorialidad, y este lugar, lo va a producir más, se va a proponer. Hay, por lo tanto, una énfasis ahí, a la movilidad, a la fluidez, el mismo. Fluidez, el objeto, el trimaterialidad y la multiplicidad, como conjunto también de intersecciones y sobreposiciones, como en el ejemplo de la favela del río, que hablábamos hace poco. Otro elemento importante es que, cuando empezamos, decíamos, a través de Deleuze Guattari, que los conceptos tienen también, son heterogéneos, también internamente, tienen elementos internos. Y acá se puede decir que el espacio, por lo menos, en un sentido más general, tiene siempre, y la representación, especialmente, que tenemos para identificar el espacio, el juego, en la geometría más tradicional, entre punto, línea y superficie, en que en esa lectura más relacional, se transforma en un polo, flujo, y un área, mientras, lo que, la pesca llama de maya, lo que, Perla, llama de trama. Ya se puede decir eso, una trama, entre estos elementos. Ahí, entonces, repitiendo, las lógicas principales de organización, la somal, la reticular, y los aglomerados, mientras, espacios de inestabilidad. Ahora, empezamos acá a construir una especie de, aún embrionaria, y cuento con ustedes también, con contribuciones, para que esta conservación, se, se, como se dice, se consolide, pero es una propuesta inicial, que, yo propongo, empezando por, al menos, hay una cuestión, que identificamos, donde empezamos, entre, la relación, sociedad-naturaleza, una cuestión, casi, fundante, de la, de la geografía, en que se puede, trabajar con la concepción, la que existe, primero, es decir, una naturaleza, donde esta diferenciación, del espacio, la homogeneidad, y la interoperabilidad, y el civilismo hoy, que predomina, son personas, que están también, involucradas. y la desarticulación, espacial, a través de un concepto, renovado, de región, y, regionalización, en un sentido, más amplio. De ahí, se puede, identificar, niveles de articulación, en el espacio, espacios más articulados, y espacios menos articulares. Esa es una gran versión, para que hoy, descubrir, que tipo de articulación, se dibuja en un espacio, que lógica, política, económica, implicada, con la naturaleza, dinámica, de la naturaleza, se dibuja en cada espacio, y, lo que pongo, denominar eso, niveles de articulación. En el pasado, se creía, que, la región, sería, una síntesis, de, las múltiples dimensiones, del espacio. Se podría tener, en un mismo espacio, una lógica, económica, una lógica, y a, casi también, una lógica, de la dinámica, de la naturaleza, de la dinámica, que se, casaban, puede ser así, casadas, casadas, a esa hora, una pareja. Estaban juntas, en ese espacio. Hoy, imposible imaginar, un espacio, que tenga, yo siempre digo a las sociedades, ¿no? Hagan un mapa, político, de una región, en el espacio, que están trabajando, un mapa económico, un mapa cultural, y un mapa, de características naturales. Intenten, sobreponer eso, para ver si hay, una lógica articulada, ¿no? dibujar en el mismo, espacio, para todos estos elementos, dimensiones del espacio. Imposible. ¿no? Pero, aún es una cuestión, que se pone, para el geógrafo, ¿no? O por lo menos, para los políticos, que trabajan, con políticas regionales, un intento, de buscar, un mínimo, de integración, de articulación, entre estas múltiples, dimensiones del espacio. Si no hay, por lo menos, algunos políticos, van a decir, tenemos que hacer algo, para que exista, una mayor, integración, entre estas dimensiones. Lo que acaban haciendo, a veces, el resultado es peor, que, que lo que había antes. Entonces, ahí, al trabajar, con la regionalización, considerar estas lógicas, ya decimos dos veces, dificultades sonar, y también, esta dimensión, de los aglomerados, como, los momentos de ilógica, de este espacio. Cuando se, enfatizan, algunas de estas, dimensiones del espacio, que identificamos, un espacio económico, político, cultural, y natural, se puede también imaginar, que, por tradición, por historia, de estos conceptos, hay una, posibilidad, de, priorizar, una dimensión, sobre la otra, cuando se accionan, estos, conceptos. Por ejemplo, acá, cuando se trabaja, con región, en un sentido, diferente de este, en un sentido, más general, implicado, en la gran, de la institución geográfica, de la diferencia, sobre el espacio, acá, la región, tiene también, una tradición, que se tiene que reconocer, la geografía, en el diálogo, con la economía. Eso, en el curso, acá, vamos a tener, después, para este debate, sobre, las diferentes, posibilidades, de trabajar, con el concepto de región. Y no hay, como negar en geografía, que, si hay un concepto, que el geógrafo, con la economía, es el concepto de región. Tiene una larga, la tradición, de este diálogo, con los economistas, hablamos de la economía, que es la economía regional, como, es decir, una, obligatoria. Entonces, acá, reconocemos, que la región, puede dar cuenta, de esta dimensión, del espacio, en las cuestiones, socioeconómicas, más funcionales, el territorio, con la relación de poder, el lugar, el paisaje, con la relación, simbólico-culturales, lo dirigido, más para el lugar, la representación, más para el paisaje, eso, más contemporáneo, porque el paisaje, no es más el paisaje, morfológico, que había, en el pasado, y el ambiente, las relaciones, más específicas, de la sociedad, con la naturaleza. Y de aquí resultó, ese, ahora, más simple, poco, ese esquema, ¿se dice esquema? ese esquema, ese dibujo, que yo propongo, que pienso que, de una manera circular, es más interesante, dar mejor cuenta, ¿no?, de la posibilidad, que los conceptos tienen, de dialogar también entre ellos, ¿no?, yo no hablé acá, pero, se puede decir que, cada concepto, geográfico, tiene un foco, ¿no?, como una fotografía, se pone foco, sobre una cuestión, una problemática, o una dimensión, también acá, del espacio, que da mejor cuenta, pero se sabe, que alrededor de ese foco, hay muchas cosas poniendo, muchas cosas se pasando, en la fotografía, pero no se pone foco. Entonces, esa zona de, enumbra, puede decir, esa zona de enumbra, de la, fuera del foco, permite el diálogo, con los otros conceptos, ¿no?, entonces acá, más correctamente, yo no lo vi en esta, de dibujo, en un computador, pero, tenía que hacer acá, un foco, y después, una área, que va a ser, esvaneciendo, a los focos, hasta llegar a otro, al otro concepto, pero la idea, más importante acá, es de la circulación, ¿no?, de este círculo, que, permite pasar, de un concepto a otro, y teniendo siempre, en el centro, como si fuera, a, tomando la idea, ¿no?, de los contactos de constelación, como si fueron, planetas, ¿no?, girando en torno de un sol, ¿no?, una gran estrella, que, ilumina a todos ellos, que es el espacio-tiempo, como la gran categoría, ¿no?, como puede, río histórico, como puede ser separada, y el espacio geográfico, en el centro, y acá, puso la región, en dos posibilidades, ¿no?, eso se queda, más claro acá, la región, dado cuenta, de las diferentes, ¿no?, de la diferenciación del espacio, de las múltiples, de esas articulaciones, sean económicas, sean culturales, sean naturales, por eso hay, región, en este sentido, de medio, acá, ¿no?, de ser tras, tras cerrado, ¿no?, ese, ¿cómo?, punteado, y ese punto, se puede tener, región natural, ¿no?, región cultural, región política, o política administrativa, y acá, más específicamente, región económica, pues es histórico, de la región, de intercambio, de diálogo, con la economía, ¿no?, la documento, entonces, de esa dimensión, también funcional, ahí tomando los términos, de EFE, también se puede tomar, ¿no?, el espacio, de ser dividido, cada uno de sus conceptos, tal vez, tal vez, tal vez, mejor, de una de estas dimensiones, del espacio, que el EFE, va a reconocer. Entonces, con eso, creo que, podemos tener, un mínimo, ahí, de síntesis, de esta propuesta, que, estamos haciendo, de una constelación de conceptos. Pero, claro que eso, evidentemente, en eso, cambia, con autor, con posición filosófica, ¿no?, eso, espero que, que haya quedado claro, ¿no?, después de todo, sabemos que, dependiendo del, eh, delón de fondo, de las problemáticas, ¿no?, del contexto, donde los conceptos, son, consumidos, se puede, reubicar, ¿no?, esa constelación, esa, de ese sentido circular, no tanto, pero una jerarquía, también, conceptual, que se puede consumir, ¿no?, y, y voy a finalizar con, eh, volviendo al contexto latinoamericano, ¿no?, ¿no?, donde muchas veces, eso que aparece al centro, acá, ¿no?, espacio geográfico, es sinónimo del territorio, y ahí no es más ese territorio, que estamos poniendo acá, ¿no?, eh, que prioriza, la relación entre espacio y poder, o por lo menos, no el estilo clásico de poder, con que se trabaja, porque también, y eso vamos a discutir después, quizá, hoy aún después, en la clase, para definir territorio, tiene que tener una, una, clara, eh, definición de poder, ¿no?, y si se amplía la, 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 la concepción de poder, se amplía también la concepción de territorio, ¿no?, ¿no?, yo me acuerdo de una, una pregunta que, a mi familia hacía, de, de que, como que, que la dimensión natural, por ejemplo, mi concepción de territorio, ¿no?, que considera el poder, como el foco principal del concepto, ¿no?, y, yo pensaba, porque hay una, una, si no hay un poder de la naturaleza, hay una fuerza, ¿no?, yo prefiero decir fuerza de la naturaleza, y poder para la sociedad, para tener, mantener ahí la, 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 la especificidad de cada contexto, ¿no?, donde aparece esta posibilidad de transformación del espacio, ¿no?, una fuerza natural, un poder social, y ahí, pero ahí, ciertamente, es una, una, un debate grande, ¿no?, porque, y de, 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 me acuerdo también que, eh, eh, cuando, el concepto de, de, de lugar, y eso es interesante, también, acá, ¿no?, ¿no?, en la geografía anglosafónica, muchas veces, cuando ellos accionan el término lugar, tienen una tamaña amplitud, que equivale a lo que nosotros en América Latina denominamos de territorio, entonces, mucho cuidado, ¿no?, ¿no?, una vez más, se preocupen, no tanto con la designación, con la palabrita, ¿no?, que da nombre a un concepto, pero con toda la cara, eh, que está por detrás, del conceptual, efectivo, de, eh, efectiva, del concepto, y eso que es, eh, muy importante, ¿no?, bueno, entonces, con esta observación de que en América Latina, ¿no?, hay una posibilidad, que está creciendo hoy, de poder el territorio, con tamaña importancia, que puede sustituir, ¿no?, ese centro de la constelación de conceptos, ¿no?, que acá es el espacio, se podría decir que, que la obra de Milton Santos, ¿no?, una, una jerarquía conceptual de Milton Santos, podría, ¿no?, y hay momentos de su trabajo que dice que, el territorio para él es sinónimo de espacio, hay momentos que aparece eso de manera eclícita, ¿no?, entonces, en este caso, ¿no?, se podría poner acá un gran paraguas, ¿no?, también puede decir así, ¿no?, de, como si fuera, no el espacio, pero el territorio, y hablaremos un poquito de eso, pero, eh, ya estoy, y me caminando para el final, a ver, disculpa ahí si, estoy cansando usted, pero, en esta perspectiva, entonces, la teoría americana, la centralidad del territorio, parece, muchas veces, sustituyendo, ¿no?, el propio espacio geográfico, en el centro de esta constelación de conceptos. Pero es interesante verificar que, cuando se amplía, yo hablaba de eso un poco, ¿no?, cuando se amplía la concepción de poder, incorporando, por ejemplo, la dimensión simbólica del poder, que es lo que hace Bouget, todos sus libros sobre el poder simbólico, que hoy es tan importante, ¿no?, el poder económico también, se puede ampliar de tal manera, ¿no?, la concepción de poder, que el territorio también puede tener una amplitud mayor de la que, con la cual estamos acostumbrados a trabajar, que venía, ¿no?, de la tradición de un poder situado, ubicado en una figura, por ejemplo, del Estado. Y ahí se puede comprender, por ejemplo, el territorio dentro de un continuo, ¿no?, de una separación entre poder de efectos más materiales, funcionales, y un poder más simbólico, ¿no?, y de ahí trabajar, y eso vamos a trabajar después del curso, con ejemplos de las favelas también del río, donde yo también trabajo, fronteras materiales y fronteras simbólicas, o como algunos lo denominan, fronteras tácicas. Ahora es interesante esta denominación, que es muy frecuente en las favelas del río, fronteras que, o río, o mejor, límites, que no se identifican, ¿no?, cuando se pasa por él, pero que la gente que vive ahí, tácitamente hay un acuerdo, ¿no?, entre la gente, y saben perfectamente cuándo están pasando este umbral, ¿no?, de un territorio a otro. Entonces, el territorio se puede decir, ¿no?, puede, en los términos también, influenciada ahí por la EFEBRE, puede ir desde la dominación funcional que está más ubicada en los territorios hegemónicos, ¿no?, del estado, por ejemplo, hasta los de dominancia simbólica que están presentes, y muy fuertemente, entre los grupos subalternos. Por eso, continúa también entre territorios hegemónicos, más como recurso, mismo, ¿no?, recuperado el término de Guatman, el territorio como recurso y el territorio como abrigo. ¿Abrigo es esa palabra en su nombre? Sí. Con abrigo, ¿no?, con refugio. Y ahí se puede decir que, para algunos del territorio más, a veces, casi únicamente un recurso, para una empresa, por ejemplo, ¿no?, de territorio solamente con el dominio, ¿no?, de territorio para obtener recursos, y para un grupo, ¿no?, que vive aquí, que tiene toda una historia construida ahí, es mucho más un abrigo, un refugio que un simple recurso. Eso permite, entonces, hacer este continuo, ¿no?, de territorios de composición más funcional, como recurso, y más simbólicos de la dimensión también del vívido, ¿no?, que en nuestra constelación antes estaba más para lugar. Bueno, en el extremo de esta interpretación hay la idea de sobrar acá en Colombia, ¿no?, que define el territorio como, cuando menos para estos pueblos, ¿no?, tradicionarios, originarios, como un espacio ontológico, en que el propio ser, la existencia del grupo, depende, fundamentalmente, de ese territorio que los individuos en ellos. Y ahora, encaminando-se para el final, volvemos al inicio, ¿no?, recordando que todo concepto puede ser trabajado como categoría de la práctica social, ¿no?, dividido y accionado en los grupos sociales de nuestros cotidianos, puede ser trabajado como categoría normativa a partir de una indicación para dónde, ¿no?, el espacio debe seguir, en una política, por ejemplo, o entonces como, disculpa acá, yo repetí, categoría analítica, debería estar escrito ahí, categorías analíticas que son las que nosotros, como intelectuales, ¿no?, sembramos nuestra reflexión como priorizando esta dimensión del análisis del espacio. Hay un autor en Brasil, que, inspirado también en Dereus Katari, dice algo que me gusta mucho. Él dice, la creación de conceptos es una forma de transformar el mundo. Ahora, él va mucho más adelante a la idea de que simplemente hacer una cuestión sobre el mundo o dar una respuesta analítica sobre el mundo. El concepto también puede ser una herramienta para transformar el mundo. Eso va mucho más allá, ¿no?, de estas concepciones tradicionales que tenemos de los conceptos. Por otro lado, los conceptos pueden aún ser armas para la acción de otros. Filósofos o no, que disponen de ellos para hacer la crítica del mundo para instaurar otros mundos, como en los Uniones Sociales, en el México latino. Que no se haga una lectura idealista del concepto. No se trata de afirmar que es un ETE, un concepto, que funda la realidad. En un sentido completamente otro, el concepto es imanente a una realidad. Mucho más difícil, ¿no?, de pensar así, pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, para ver el concepto también como algo imanente a la propia realidad, sin hacer esta dicotomía entre ideal y material. ¿Vale ahí? Brota, ¿se dice el tema? Brota. De ella, de esta realidad, que sirve justamente para hacerla comprensible. El concepto es siempre una intervención en el mundo, sea para conservarlo, sea para cambiarlo. Y, obviamente, para nosotros, ¿no?, es para cambiarlo. Y el último, el último cuadro ahí, tomando esta referencia de Gaia, ¿no?, del concepto como arma para la acción de otros, a acordarnos de que en América Latina, ¿no?, la cantidad de grupos que están accionando el territorio como arma para hacer cosas y para una transformación social efectiva, ¿no?, para la búsqueda de autonomía, ¿no?, hay grupos que proponen, por el territorio, una otra forma de vivir, una otra forma de organizar la sociedad donde la delimitación territorial es un elemento llave, ¿no? Acá tiene un ejemplo, yo puse acá la foto, yo subí el año pasado en una comunidad de, no es en Chiapas, en el estado de Michoacán, pero lo de una comunidad en el medio de una región entera en las montañas de Michoacán, tomadas por el narcotráfico, lograron construir una municipalidad autónoma y ahí es curioso, utilizando mecanismos, ¿no?, herramientas, formas de control, todo parecidas con la que yo encuentro, por ejemplo, en la favela del río, pero propuesta por el narcotráfico, ¿no?, entonces eso nos muestra que no son las formas físicas, ¿no?, como esta entrada controlada acá, para entrar en la municipalidad, tiene todo un control, ¿no?, militarizado también, pero controlado por la comunidad, es todo autogerido, ¿no?, son grupos de oposición que están en Chiapas, en esta municipalidad de México, y donde además de combater la violencia que era muy grave en el narcotráfico, combatieron también la extracción ilegal de las orestes naturales que hay en la región, había mucha extracción de madera ilegal, y eso también, ¿no?, en nombre de esta propuesta también ecológica, no solamente por la violencia, por el problema ambiental, ¿no?, atacaron las dos grandes cuestiones que tenían ahí. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, dentro de una América Latina tan marcada por la desigualdad espacial, ¿no?, esa construcción de territorios desde abajo, luchas por autonomía vía territorio, que incluyen también el discurso, ¿no?, ecológico, la defensa ambiental, y las prácticas de defensa ecológica. Si las políticas oficiales encontraron el espacio como un conjunto integrado, algunos grupos fraternos, por lo menos, lo usan, y recomponen esta idea de cierre, relativo cierre del territorio. Es un debate muy importante hoy, de los límites, ¿no?, y de la necesidad de los grupos de efectivamente consumir una especie de límite, ¿no? Porque, si pensamos bien en la política, ¿qué es hacer política, no?, es poner límites, ¿no?, pero, ¿qué límites, no?, y qué política, y para quién, ¿no?, eso me parece muy importante, y muy geográfico también, porque desde la polis griega, ¿no?, que Carlos Vato, nuestro compañero, que busca siempre el origen de las palabras, dice que polis originalmente significaba el muro de la ciudad, el límite, ¿no?, era el sentido original del término polis, ¿no?, donde viene política también, ¿no?, de ahí, entonces, esos límites que Charán pone en su municipalidad tienen un sentido muy diferente, ¿no?, de los límites que los hegemónicos construyen en muchos puntos, en muchas fronteras también, y ahí la idea de abrir, ¿no?, voy a abrir con fuerza a estos grupos que están ahí, y otra cosa interesante, hay una otra manera también, ¿no?, de trabajar esta territorialidad, no solamente rescatando esta idea antigua, ¿no?, de una zona bien limitada, que es un poco Charán, de alguna manera es una zona bien limitada, también algunos grupos, al mismo tiempo que tienen sus zonas, sus territorios más bien limitados, buscan también articulaciones en red, ¿no?, como esta propuesta que nos sorprendió mucho, yo trabajaba ya con esta idea de trans-territorialidad, y hace unos años descubrí un documento de los baraníes, acá de la frontera de Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, donde los baraníes están ubicados, reivindican que oficialmente sea reconocida su condición de pueblos trans-territoriales, utiliza este término, o sea, una categoría de la práctica, en vez de los grupos, y normativa también, normativa también, ¿no?, y analítica también, de alguna manera, esperándose de, hablábamos antes, de integrar las tres perspectivas del concepto, porque proponen una política, un reconocimiento oficial de pueblos que pasan la frontera, y son reconocidos como pueblos trans-territoriales, eso, me pareció, también, muy interesante, otro ejemplo, una manera de, retrabajar los conceptos, a partir de la práctica, y la lucha de, de esos grupos. Bueno, ahora, definitivamente, es perfecto. Gracias a ustedes. A la medida de los conceptos, quienes estén bien, vengan acá, para que se puedan dar todo el concepto. No, esta idea de, de pensar, los conceptos como el armado disciplinar, digamos, de la tradición, es como, en la que refiero, hace bastante, que viene desarrollándose, pero siempre, la pregunta, que de otras disciplinas, me hacen, o, o surgen, es, por qué, nosotros ponemos tantos enfases, en los conceptos, y no en las teorías. Eh, cual, eso tiene que ver con la propia, especificidad de la historia, de cómo se constituyó, el imágenes tecnológicos, como es de la, teografía, en relación con la sociología, o la biología. ¿Qué? Por ahí, en términos, eh, pensando en el es, no tanto, en el es, en el es, la, la idea del, del, el, después nos da ahora, la constelación, tiene sentido, en cuanto hay un bloque, que unifica, eh, todo este sistema solar. Ah, en caso del arte, eh, bloque expresión tiempo, eh, en caso de la fenomenología, el bloque, eh, explicación, descripción. Es como no, estoy en geografía, quería preguntarte en términos de decíanos si es posible un bloque y qué tipo de bloque sería bueno, yo quería sumar una cuestión más pensando sobre todo en algunas conceptualizaciones de los últimos años desde el campo de la geografía económica y la geografía política o del pensamiento de la ciencia política pensando el territorio por un lado los conceptos que intentan otorgarle al territorio una serie de valoraciones que tienen que ver con atributos intrínsecos que les permiten competir con otros territorios articularse pero a través de la competencia y a mi manera de ver también podríamos pensar que esa manera de entender el vínculo entre territorios podría ser no solamente de competencia entre territorios de competitividad de territorio intrínseca sino de cooperación de complementación digo esto porque me parece que tiene que ver fundamentalmente con los modelos que se van que van trabajando en coalición en los últimos años respecto de las estrategias de desarrollo por ejemplo en América Latina en los últimos años ese debate es un debate bien interesante si es producir construir territorios para competir con otros territorios de las manos por ejemplo incluso de los mismos países de la misma formación socioterritorial o de buscar la complementación eso por un lado y por un lado de la ciencia política alguna reflexión sobre la cuestión de el rescatamiento del Estado y por lo tanto de los territorios que el Estado controla también tiene que ver con una discusión de más Estado menos Estado neoliberalismo neostructuralismo o neodesarrollismo en América Latina y me parece que hay alguna discusión que también nos debemos en el sentido de pensar las diferentes escalas de actuación del territorio como se privatizan porciones de las atribuciones del Estado como diría en sus últimos trabajos que as hacen o como se produce un proceso de reescalamiento del Estado y de los territorios que los Estado controla un poco en el sentido de que no es un trabajo de ellos ¿no? ¿no? Bueno, después de estas tres preguntas podríamos hacer otras tres conferencias no hay otra las compañeras también que preguntar pero creo que tiene alguna población también con tu pregunta puede ser el blog que hay que está por detrás y el diálogo también con otras disciplinas eso es muy importante yo doy mucha énfasis acá a la geografía pero pienso que hay muchos de ustedes que tienen otras formaciones y que nos traen aproximaciones también diferentes sobre conceptos que a veces tienen la misma designación pero con contenidos un poco diferentes y ese diálogo es fundamental a pesar de todo lo que yo he hecho acá de esfuerzo a partir de la geografía para construir una constelación propia sin duda este diálogo con otras áreas todo el tiempo es una preocupación que yo tengo me acuerdo ahora en el mito de la desinteresación donde yo busqué la gran parte de los autores que trabajé fueron autores fuera de la geografía aunque para también muchas críticas a hacerlos porque utilizaba el término de desinteresación de una manera sin preocupación en definir de qué territorio se trataba mucho en los años 90 se utilizó mucho el término de desinteresación sin ninguna preocupación en un cierto rigor de qué se denominaba como territorio antes de decir que hay una desinteresación y ahí yo buscaba y tenía que deducir a estos autores que territorio estaba ahí involucrado en este proceso pero sin duda hay visiones también distintas hay historias de pensamientos también que corren paralelamente a la geografía me acuerdo de algunos textos que busqué en ciencias sociales sobre la territorialidad del territorio en la antropología también no tan rosa pero en el caso de región tal vez la geografía sea el término que se tenga que dialogar con muchas áreas diferentes porque además de la economía que yo hablé acá hay la identidad reclamada que es trabajada también por antropólogos hay el regionalismo por los cientistas políticos eso después de una clase sobre región vamos a debatir un poco más más a fondo pero creo que hoy no hay como hacer una consideración conceptual en la geografía sin ir y venir entre áreas distintas aunque yo reconozco la importancia eso puede parecer paradójico pero pienso que para ser una buena inter o transdisciplinaridad tiene que tener una buena disciplinaridad también tiene que respetar también su propia historia de resolución de problemas y de proposición de cuestiones que aparecieron a lo largo de tiempo en un determinado determinado campo y a veces se puede utilizar el término geográfico sin obligatoriamente estar ubicado simplemente en un área académicamente reconocida como tal pienso que hoy la geografía si se puede hablar del campo de debate geográfico va mucho más allá que la geografía pero tiene sus raíces a eso no se puede olvidar cuando se trabaja con un concepto por ejemplo como territorio si no se va a buscar el origen disciplinario en la geografía no hay como hacer una profundización del debate conceptual sin esa búsqueda aún que se reconozca hoy toda esa apertura que tenemos para dialogar con otras áreas de conocimiento y ¿cuál es tu nombre? Luis Luis sin duda ese de que tú afirmas de un bloque que unifica esta constelación es un elemento chave no sé si no lo dejé claro acá quería aclarar que autores que fundamentan este diálogo que yo tuve para construir o proponer esta constelación que como yo decía está en abierto para recomposición esa unión rionaria yo diría que la idea de espacio vivido percebido y concebido de Lefebvre para mí es un fundamento primero incluso para mi propia concepción del territorio cuando propongo una composición entre lo que Lefebvre denomina de dominación y lo que denomina de apropiación este juego entre las dos proposiciones tanto sexuales o teóricas que Lefebvre propone y él es un autor que algo que viene de una tradición marxista es un marxismo muy abierto que dialogó por ejemplo con Nietzsche con actores que después fueron también fundamentales para el post estructuralismo que me llegó hasta de eso también entonces pienso que no hay una matriz en el sentido tradicional como teníamos antes esta es una ecografía de algo civilista esta es una ecografía marxista porque no creo que hoy se pueda en el contexto que vivimos hoy de pensar en el mundo de refletir sobre el mundo de tener esa definición bien delimitada de un campo específico con un nombre incluso específico no hay más esa posibilidad de decirse como felizmente creo porque la biografía para quien no es geógrafo es un campo que vivió mucho de rupturas radicales dichas radicales cuando se pasó de una biografía más tradicional para la biografía neopositivista se decía que era una verdadera revolución en la biografía como después con la entrada del marxismo también como si se lo que si hubiera hecho antes no tenía elementos para ser reivindos por el momento siguiente o si como esta propia proposición teórica siguiente no fuera producto de alguna manera de lo que se hiciera antes entonces es muy típico de la disciplina geográfica de las culturas que hoy felizmente se superó y hoy se permite una visión mucho más abierta y múltiple que permite diálogos como un poco esos que yo intento hacer y que no 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 tengo como denominar como si fuera un bloque unitario no creo que hay eso incluso porque veo el propio espacio con el tiempo entero proporcionando aperturas para otras posibilidades de lectura y de práctica sabiendo y en la geografía el autor o la autora que teóricamente más me estimuló y continúa estimulando a pesar de tener nos dejado en el pasado es Doremas que tiene esa idea del espacio no lo comenté acá pero voy a comentar un poco más del recurso del espacio como un conjunto una vinculación de trayectorias el término trayectoria me parece una intuición muy rica que ella encontró para definir el espacio porque cuando se habla de trayectoria no se separa espacio y tiempo los dos están profundamente involucrados cuando se habla de trayectorias si el espacio es un conjunto de trayectorias ¿cómo se dice el parado fecho? ¿en Ramón? un fecho cuando se reúne un abierto un fecho de flores de... un broma un broma un montón de... un montón de dauma una saturidad que no es exactamente unica porque hay otras salidas y otras separaciones eso para ella es un espacio que está siempre en abierto es una cosa que políticamente es muy importante esta proposición de D'Armace porque el espacio para ella con esta posibilidad trae siempre la posibilidad de nuevas trayectorias que se hagan a partir de ahí o sea también cuando ella hace este puente entre el pasado y el presente que es un sentido más simplista del pasado ella también habla del futuro el futuro también está acá ahora entre nosotros son trayectorias que ya están tienen ya este potencial de dirigirnos para otros mundos entonces eso me parece una burrícula la oposición de D'Armace son autores que yo destacaría como el fondo de esas interpretaciones que yo propongo y Pablo no es una no son cuestiones que yo tengo trabajado más directamente y creo que tu contribución es muy importante en este sentido de trabajar con esta idea al mismo tiempo de conflicto y de cooperación entre territorialidades distintas en términos más amplios y otra cuestión que tú levantaste también que es importantísima de desarrollar esa de la de la rescalonamiento en la rescalonamiento en portugués no tenemos una palabra exactamente como esa pero quizás se puede decir también en inglés alonar este juego de escalas que a pesar de tener escalas ser muy polérico yo me acuerdo de Newton Santos y lo demás simplemente no les gustaba hablar de escalas no creían en las escalas pero pienso que es un referencial que la biografía tiene históricamente que no puede ser abandonado aunque sea muy difícil definir lo que es una escalas separarla y distinguirla de otra tamaño de este rey escalonamiento de este juego de este pasar de una a otra es una realidad y se hablaba de términos analíticos pienso yo términos de análisis aún es y también una cosa interesante hablamos acá del juego entre categoría de la práctica y categoría analítica a veces analíticamente puede no ser tan pertinente tan eficaz un concepto pero abrir los ojos porque la gente en su sentido común está utilizando estos términos local regional como me hace escala antes de nacional nacional continental global continúa haciendo cosas en nombre de estas viejas escalas que nosotros consideramos ya superadas por tantas redes por tantas intersecciones que se dibujan ahí entonces hay un texto muy interesante sobre eso sobre ese debate exactamente eso porque hay que inspirar esta categoría de la práctica y categoría analítica que es un texto de Moore M-O-O-R-E un autor inglés que escribió un texto sobre escalas que no me acuerdo si fue un traducido no es un traducido portugués pero busquen ahí porque vale la pena y dice exactamente eso trabaja exactamente con esta idea que yo decía hace poco de que si analíticamente las escalas no sirven como se considera como varias aún así tiene que considerar que mucha gente continúa utilizando y haciendo cosas en nombre de eso que se llama local en este conjunto como una muñeca rusa que hay un encaje casi perfecto entre una una dimensión y la otra pero la idea de esta cooperación territorial este grupo territorialista de Italia tiene toda esa defiende esta idea de una reformulación política en nombre de una cooperación territorial y ahí también recuperando un otro concepto que se asocia con este en este mismo momento que tiene la naturaleza política también que se llama ahí involucrando territorio y región que se llama bioregionalismo el bioregionalismo es una manera de recuperar el concepto de región que algunos establecen una relación muy directa con territorio también porque hay relación de poder que están profundamente involucradas son espacios más recuperar la idea de espacio integrado integrado incluso con la dinámica natural que ahí se ubica esa sería la propuesta en términos muy generales del movimiento bioregionalista que propone especies de cooperaciones también territoriales entre espacios que en último análisis sería serían espacios también mínimamente autosuficientes la bioregión sería un espacio que tiene condiciones para romper con esos grandes circuitos de circulación de mercancías por ejemplo por el mundo estimular producciones consumidores locales a nivel de un territorio específico que algunas políticas deben ser proponidas para estos espacios iseen a 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 Gracias.